Autoridades, adecos de Venezuela, el partido siempre presente, porque Acción Democrática no es un simple movimiento electoral, es el pueblo hecho partido. El día de la ignominia mañana, donde gente que se prestaron para que el tribunal de la dictadura intervinieran el verdadero partido del pueblo para que los designaran a ellos como autoridades, convocan una pantomima electoral que no refleja el sentimiento genuino de la base de Acción Democrática. Mañana demostremos nuestra dignidad, compañeros. No le hagamos el juego a quienes se entregaron a la dictadura. Este es el partido de Alberto Carnevale, de Ruiz Pineda, de Rómulo Betancourt, el partido que dirige el compañero Henry Ramos Ayub. Todos unidos, como decían nuestros fundadores, combatir hasta triunfar. ¡Viva Belén!